Hoy hubo cambios y vamos a platicar de ello con María Silvia Emanuelli, ella es coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat. María, muchísimas gracias por estos minutos para Meganoticias. Gracias, Abel. Buenas noches. Pues de entrada, María, ¿en qué consisten estos cambios? Se aprobaron ya en comisiones, había ya un proyecto detrás y se venía trabajando, pero finalmente, ¿qué fue lo que quedó? Y si es positivo para atender esta llamada gentrificación. Mira, lo que se discutió, lo que hoy quedó, es una reforma a la Ley de Turismo de la Ciudad de México, muy impulsada sobre todo por el sector hotelero, preocupado por, digamos, la competencia desleal que implica para ellos el crecimiento del fenómeno de plataformas tipo Airbnb. Entonces, es una ley que de alguna manera avanza en la reglamentación de una parte del problema relacionado con la gentrificación, porque establece, por ejemplo, que hay que transparentar quienes ofertan viviendas a través de plataformas tipo Airbnb. Se establece que las personas no pueden rentar una misma vivienda por más del 70% de las noches en un año, con el fin, digamos, de no hacer tan atractivo este negocio. Se intenta establecer que una persona tiene más de tres viviendas, ya tiene que pasar, digamos, a régimen que le toca justo a los hoteleros. Entonces, por un lado, no vemos quizás demasiado la preocupación realmente para garantizar el derecho a la vivienda adecuada y asequible, o sea, conforme a los niveles de los salarios de los mexicanos y mexicanas en esta ley. Y esta no es, digamos, el enfoque principal, que sí debería serlo si quisiéramos realmente enfrentar algunos de los problemas de la gentrificación. Sino que se enfoca más, como decíamos, en las preocupaciones de los hoteleros. Pero es cierto que da un paso adelante en transparentar números, en dar cierta seguridad al turista, a, como decíamos, limitar de alguna manera el fenómeno. Entonces, podríamos decir que es en parte un avance. Claro. María, lo entendemos así, es positivo por lo que se pueda regular, regular, pero, digamos, no estamos contentos, pero hay proyección de que los diputados, de que los legisladores de la capital sigan trabajando en el tema a la brevedad, porque se vienen elecciones, va a haber cambio, en este caso, de legisladores y de autoridades, y podría haber un freno en la revisión y en la atención de este fenómeno. Mira, sinceramente creo que eso es lo último que este Congreso va a hacer previo a las elecciones en esta temática. Como decíamos, algunas cosas son positivas, no todo es negativo. El problema es que están basando mucho en la confianza en Airbnb como quien va a ayudar a autorreglamentar, cosa que creemos que va a ser muy difícil. Una legislación similar a la de otros países donde ha habido cierto fracaso de medidas de ese tipo, pero creo que es lo único que los congresistas y las congresistas, los diputados y diputadas van a hacer hasta en este momento, van a venir elecciones, y creo que debería volverse a poner el tema con mucha fuerza sobre la mesa, y de hecho, entre varias organizaciones lanzamos una campaña que se llama y la vivienda ya para impulsar el debate sobre ese tema fundamental, porque creemos que estamos frente a una crisis de vivienda y creemos que cualquier candidato o candidata debería ocuparse de ella a partir de sus competencias. Claro, y es que en las siguientes semanas, podríamos decirlo hasta en los siguientes meses, no se va a estar tocando este tema en el Congreso, donde se tienen que poner las reglas, donde se tienen que poner las normas. Ahora, María, comenzamos con esta división de opiniones, hay quienes dicen, hay mucha derrama económica, se está atendiendo, decías muy bien, a la parte hotelera, al sector turismo, y hay quienes dicen, pues nos están desplazando las viviendas que pagábamos, vamos a dejarlo así en 5 mil pesos, ahora nos las quieren cobrar en 15 mil, 20 mil, y se pierde la capacidad para poder mantenerse ahí o seguir viviendo. ¿Cuál tendría que ser la prioridad en atención? Aunque es un fenómeno amplio, pero ¿qué es la prioridad? ¿Qué es lo que deberíamos buscar en esta gran ciudad de México respecto al tema de la gentrificación? Mira, yo sí creo que esta ciudad no debería ser una ciudad expulsora de su población, es una ciudad que tiene en su constitución el derecho a la ciudad, que establece una serie de principios, entre ellos justo el derecho al arraigo, digamos, de la población, el derecho de quienes esta ciudad la hacen funcionar, un bombero, una enfermera, un policía, digamos, a vivir cerca de su trabajo. No deberíamos tener una ciudad expulsora, y la tenemos, tenemos a 20 mil familias obligadas a salir de ella cada año, porque no pueden pagar o la renta o la compra de una vivienda. Entonces, hasta no resolver esto, me parece que decir simplemente que la gentrificación es positiva porque hay cierta derrama económica podría ser limitante. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos estudios que demuestran que la economía ligada al turismo es una economía poco redistributiva. O sea, se concentra en pocas manos, en quienes pueden construir miles de departamentos solo para enfocarlos a Airbnb, en quienes pueden invertir en ellos, teniendo muchas veces más que uno, en las cadenas de negocios, en fin, que incluso los negocios en cadena, digamos, expulsan a las pequeñas tiendas de barrio, no solo se expulsa a la población que vive, si no hay una serie de otras expulsiones. Entonces, en el momento en el que la población que hace funcionar esta ciudad no puede permanecer en ella, yo creo que, y por fenómenos como la gentrificación, entre otros, yo diría que no podemos decir que es positiva la gentrificación. Si la gentrificación nos permitiera tener una ciudad más funcional, más bella, y nuestra población viviendo en ella, pudiéndolo hacer, podríamos decir, bueno, sí, es un fenómeno positivo. Pero desafortunadamente, esto no es lo que estamos viendo. Claro. Platicamos esta noche con María Silvia, ella es coordinadora de la coalición internacional para el hábitat. Muy importante lo que mencionas, porque la gentrificación en general, pues no es mala ni buena. Podría ser muy positiva, si se cumplen todos estos factores que mencionas. Y los responsables de poner orden, de poner las reglas, son los legisladores. Hay un gran avance, pero es un pasito en una carrera de la cual todavía no vemos final. María, muchísimas gracias por estos minutos para Meganoticias. Gracias. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!